Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Yo la prefiero vivir así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tocamos tu bailas detrás hasta el amanecer Señora, señora Con tus pies tan ligeros, señora Y tus ojos mis sueños, señora Baila para mí, señora, señora Just like the ocean, under the moon It's the same as the emotion ¡Suscríbete al canal!